Nos encontramos con Maite Ovejero para que nos comente un poquito lo que fue el desarrollo de su carrera. Hola, ¿qué tal? Yo corrí en damas cadetes, éramos dos en mi categoría. Largué bien, pude entrar primero en la senda. Tenía una pegada atrás mío, pero era de otra categoría. Después se alejó y bueno, fui sola la segunda vuelta. Y tranquila, controlando, yendo a mi ritmo, cansador. Pero bueno, todo bien. Bueno, primero en tu categoría, todo este es el trabajo en la semana. Sí, vengo entrenando, bueno, ando en bici hace como dos años. Y por suerte voy teniendo buenos resultados, así que bueno, feliz. Bueno Maite, de cara a lo que viene, ¿cuál es el próximo torneo a presentarse? Ahora estoy haciendo el campeonato FRAI. Y bueno, ahora este, el regional. Quiero también hacer los campeonatos argentinos, internacionales. Lo que pueda, lo que haya en este año. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.